Debido a la gran cantidad de personas que han migrado a Tarija, es que se crea una agrupación para rescatar la identidad cultural tarijeña. Hemos decidido crear un grupo de personas tarijeñas preocupados porque en Tarija se está perdiendo la identidad cultural. La identidad cultural fruto de dos corrientes, la globalización que incluye el internet, la televisión, la radio, que la gente, la juventud, está perdiendo la cultura tarijeña. Y otro de la migración también que llegan con culturas y están haciendo de que Tarija pierda absolutamente el canto, la música, la identidad cultural. Y como dicen, un pueblo sin cultura es un pueblo a merced de cualquiera. Queremos llegar a la juventud, llegar a los colegios, a los niños, para poderles incentivar el orgullo de ser tarijeño y que puedan preservar las buenas costumbres que nos han criado nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. ¡Gracias!